Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido Ahora si puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tu quieras Yo no quiero ya tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido Así pasa entre los dos, pues que me bendiga Dios, que fue testigo Que ese amor pasó veloz, pero a alguno de los dos le vendrá el mayor castigo Me despido con dolor, llevo en mi alma aquel rencor de tu extravío Fue mentira nuestro amor y dejaste en mi ser Una pena y cruel castigo Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido